Caballo, balaza, lucero, que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida Sus ojos tan bien oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo En esas quinientas varas, tú la dejarás llegar primero Nació bajo de un higuera, su madre fue Llego a final, le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potrillo, comadrillo, de otro caballo Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome...